Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español para noveno grado correspondiente al 19 de octubre de 2020. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Espero estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad y por supuesto quedándose en casa. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad a seguir aprendiendo. Nuestro tema para este día es vicios de dicción, redundancia y muletillas. Expectativa de logro. Aplican estrategias léxico-semánticas en la elaboración adecuada de diferentes textos. Vicios de dicción, redundancia y muletillas es nuestro contenido. Leamos la siguiente conversación entre estos dos pequeños niños. Míralo con tus propios ojos, le dice el niño. Mejor tú, o sea, lo haces mejor, ¿verdad? Vemos que es una conversación. ¿Cómo deben expresarse los niños para que la conversación sea fluida? Evitando, en el caso del niño, la redundancia. Debería decir simplemente, míralo. En el caso de la niña, evitando las muletillas. Simplemente diciendo, mejor tú. Hay malos hábitos al hablar que dificultan entendernos mejor o que nos entendamos mucho mejor. Estos son vicios de dicción, estos malos hábitos. Veamos el primer vicio de dicción, que es la redundancia. Vemos el aviso que lo podemos encontrar en la puerta de una tienda que dice, se solicita trabajador para trabajar. Hay una redundancia. ¿Pero qué es la redundancia? Es emplear vocablos innecesarios para expresar una idea sin contribuir a dar más claridad a la expresión. Simplemente repite lo que ya está dicho. Si leemos nuevamente, se solicita trabajador para trabajar. Trabajador para trabajar es una redundancia porque la palabra trabajar no le está aportando una nueva idea al texto. Simplemente está repitiendo la misma. Entonces, aquí hay presencia de redundancia. Veamos más ejemplos de redundancia. Subir arriba, salir afuera, entrar adentro, bajar abajo, volver con mis propios ojos, verla con mis propios ojos, aplaude con las manos, barriendo con la escoba, calzar el zapato, cuchillo para cortar, descargar la carga, regalo gratis, repetir de nuevo, repetir otra vez, regla para medir. ¿Qué observamos entonces en estos ejemplos? Están repitiendo más de una vez la misma idea. Ambas palabras, la mayoría de las frases están constituidas por dos palabras. En este caso, ambas palabras nos están diciendo la misma idea. Bajar abajo, por ejemplo, es la misma idea. Solo debemos quedarnos entonces con una de ellas. Subir, salir, entrar, bajar, verla, aplaudir, barrer, calzar, cortar, descargar, regalar, repetir. Es regla. En ese caso, entonces, solo se dice una vez. Porque entonces, si decimos más de una vez las palabras que repiten o que dan la misma idea, en realidad estamos repitiendo. Entonces, hay presencia de redundancia. Veamos ahora las muletillas. Son palabras o frases usadas como apoyatura para sostener el habla o para recuperar tiempo en ordenar las ideas. La verdad es que, me entiendes, y tal, pues nada, resulta que esas palabras que vemos ahí nosotros en la imagen nos pueden parecer palabras comunes. Sin embargo, cuando las utilizamos más de dos o tres veces en la misma conversación, en la misma idea o en la misma frase cuando estamos hablando, significa entonces que estamos haciendo de uso de este mal hábito llamado muletillas. ¿Dónde o cuándo podemos observar o escuchar las muletillas? Cuando estamos escuchando una exposición, una disertación en público, un discurso, una conversación, ahí hay presencia de muletillas. Las muletillas se suelen usar como apoyo cuando no sabemos bien qué decir en determinadas situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones que muchas veces no sabemos qué decir o cómo hablar? Y por lo tanto, los nervios o el ganar tiempo hace que utilicemos estas muletillas. Cuando queremos ganar tiempo, mientras se busca la palabra adecuada, porque estamos hablando muy improvisadamente, utilizamos palabras como, pues, esto, o sea, fíjate que entonces, ven que se escucha como pausada la conversación. ¿Por qué? Porque estamos utilizando estas palabras para apoyar, mientras encontramos en nuestra cabecita, en nuestros pensamientos, qué decir. También cuando queremos enfatizar para captar la atención, ¿sabes? ¿No es cierto? Cuando estamos en una conversación, podemos identificar fácilmente cuando una persona está utilizando estas muletillas para captar nuestra atención. Para finalizar un discurso, también, en fin, pues, nada, entre otros, son algunos ejemplos de muletillas para finalizar un discurso. Cuando queremos mostrar desacuerdo con algo, pues, ¿qué quieres que te diga? Si lo repite varias veces, es una muletilla. Estos son algunos casos en los que utilizamos muletillas. Se debe evitar la muletilla en la medida de lo posible, ya que empobrecen el lenguaje y denotan nuestra falta de vocabulario. ¿Y cuáles son algunos consejos que podemos poner en práctica para evitar los vicios de dicción? Estos dos vicios de dicción que vimos este día. El evitar la redundancia y las muletillas nos hace ver como personas que tenemos un vocabulario muy amplio. Y para tener un vocabulario muy amplio, debemos estar en constante conversación con las personas a nuestro alrededor, leer bastante, podríamos decir. Eso nos ayudará para evitar vicios de dicción. ¿Qué hemos aprendido entonces en la clase de este día? Hemos aprendido que la redundancia es emplear vocablos innecesarios que no contribuyen a dar más claridad a la expresión, sino que solamente repiten lo que ya se ha dicho. Y las muletillas son frases en las que nos apoyamos para sostener el habla y recuperar el tiempo mientras ordenamos las ideas. Se debe evitar el uso de las muletillas porque empobrecen el lenguaje y denotan nuestra falta de vocabulario. Hay varios consejos para evitar estos vicios de dicción. Pensar antes de hablar, leer constantemente, usar sinónimos y cambiar el orden de las palabras sin alterar el significado de la oración. Para verificar qué hemos aprendido, van a corregir las siguientes expresiones especificando si es muletilla o redundancia. Las deben copiar en su cuaderno y contestar si es redundancia o si es muletilla. Y si es posible, escribirlas correctamente. Gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día. Y no olviden que los queremos estudiando desde casa. Gracias. Gracias.